Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Muchas gracias por esperarme, muchas gracias por todos sus mensajes, por sus snapchats. La verdad es que no tengo palabras para agradecerles a todas aquellas personitas que siempre están al pendiente de mí, que me dicen ya te extrañamos Laura cuando regresas, ¿qué te pasa? Nos tienes abandonadas. La verdad es que, ay hermosura, no tengo ya ni cara para venir aquí a justificarme, pero aparte de que sigo así como que, ya saben, enferma de gripa, tos y no sé qué tanta cosa, pero estoy aquí para mostrarles unas compras que he estado haciendo, que más bien son compras acumuladas, porque tengo varias cosas que ya necesito mostrarles. Entonces dije, lo voy a hacer ahorita, antes de que me vaya de pata de perro, porque es sábado y necesito salir y necesito hacer lo que no puedo hacer entre semana, porque... Pero déjenme les cuento que mi horario está bien... Bueno, a mí me gusta mi horario y sí está un poco pesadito, porque la verdad es que la paso todo el día en mi trabajo. Es de 10 de la mañana a 7 de la tarde, entonces cuando yo salgo a las 7 ya está oscuro y no hay nada que yo pueda hacer, porque aparte de que llego arrastrando los piecitos, llego bien cansada y no me dan ganas de grabar, tengo la cara así de como de que ya dormida, no me dan ganas de maquillarme, porque para las que me han preguntado, ¿por qué no te maquillas en tu trabajo la hora? Es que no lo veo necesario y aparte prefiero dormirme un rato más que levantarme temprano y maquillarme. Es como que... Les agradezco a todas las que estén aquí, hermoso, no importa si sean poquitas, si sean muchas, no me importan, lo que me importa es estar haciendo lo que a mí me gusta y este es como el mejor momento para relajarme, para... No sé, para que chismear y platicar con ustedes. Así que las que estén viéndome, les mando besos, gracias por estar aquí. Y por cierto, déjenme les cuento que estoy grabando aquí en mi sala, porque la verdad les voy a ser súper honesta. He estado leyendo los comentarios que en otros videos he hecho y que he estado usando mi monitor, el cual está conectado con mi cámara y lo he estado haciendo allá en mi cuarto con el fondito ese y ya no me gusta. Entonces dije, lo voy a hacer aquí en mi sala porque se me hace como más casero, como más plática, como antes los hacía, pues. No tanto como ya como uno los empieza a hacer, como que ya es mucho, mucha cosa. Yo sé que ustedes me dicen, Laura, ¿por qué no ves a la cámara? En vez de estar viendo el monitor y que no sé qué. Y yo sí tienen razón. Hay que hacerlo como uno al principio empezó, ¿no? Así como que no más la camarita, bien casero, bien relax, bien chillín y aquí platicando con mis amiguitas hermosas. Así que es lo que estoy haciendo ahorita. Espero que les guste. Déjenme saber qué es, qué modo les gusta más. Bueno, les voy a mostrar estos productos que la verdad estoy encantada con este. Lo usé una vez y lo guardé porque dije, lo quiero mostrar y contarles qué tanto me gusta. Y ya después de que ustedes se lo muestren, ya lo voy a poder usar. Voy a ponerlo en mi bolsa, en mi carro, lo que sea. Es este spray de Sol. Oh, what? No tengo memoria. I mean, ¿no tengo batería? What? La cosa es de que este producto me lo mandó Sol de Janeiro, Brazilian Crush. Y es un spray para el cuerpo. El cual huele delicioso. Vean, así es la caja. Turún, turún. Y así es como luce el pomo. Déjenme les enseño. Qué hermoso está. Se me figura como los sprays que venden en la Pinko, en la Victoria's Secret, ¿no? Así como estilo. Huele delicioso. Huele súper rico. Tiene la tampadera todavía. Ay, huele súper rico, hermosura, se los prometo. Vean qué bonito está. Completamente transparente. Este, creo que nada más lo tienen ellos en la página de internet. No sé si ellos lo vendan en Sephora. La verdad, porque yo sé que la crema, las cremas que yo he estado mostrando aquí en mi canal, las tienen en Sephora a muy buen precio y siempre las he recomendado. Pero ahora salieron con un spray para el cuerpo. Así que este me encanta. Huele muy delicioso. Sé que les va a gustar a ustedes. Así que, si les interesa, les voy a dejar el link de esta compañía en la caja de descripción. Otro producto que quiero mostrarles y que también lo voy a empezar a usar, porque lo he tenido aquí en esta caja. Este es, vean qué hermosa la caja. Es Doll Face. Es un tonificante, pero la caja me encanta. Así como muy elegante, muy, como luce muy como carita. No sé. Déjenme lo abro. Y también está bien bonito. ¡Vean qué hermoso! Tonificante para el rostro después de que hacemos toda nuestra rutina. Ya saben, este, hay que cuidarnos muy bien la carita. Y un tonificante siempre debe estar en nuestros productos. Para cuidar el rostro. Me encanta el empaque. Me encanta que es como rosita el agua. Está súper hermoso. Tonificante de 240 mililitros. Hermosuras. ¿Vean qué hermoso está? Me encanta. Y esta cajita no la voy a tirar. Ay, van a decir que es loca, pero es que está bien bonito. Esta marca yo nunca la había escuchado. Pero les voy a dejar el link en la caja de descripción también, porque esto lo obtuve por medio de Octoly.com, que es para bloggers. Pero yo les dejo el link por si a ustedes les interesa que tengan ustedes también un tonificante. Deben invertir en uno muy, muy bueno. Y vean qué hermosa está. Toll face. Toll face. Después les quiero mostrar esta crema que es de Givenchy. Es mi primer producto de Givenchy. Y este también lo obtuve por medio de Octoly.com. Y dice que es una mascarilla para hidratar el rostro. Y que es como de foam. Les voy a dejar todos los links de los productos hermosos en la caja de descripción. Y este, pues para que tengan mejor información. Y así es como luce. Vean qué hermoso se ve. Está hermoso. Un empaque diferente es completamente elegante. Se me hacen para mí. Está súper bonito. Oh, vean. Así es como luce la consistencia. Y si este hace como foam. Oh, ok, ok, ok. Uy, qué padre. Se me hace que la marca E.L.F. tiene algo así. Es foam, pero me encantó. Como es que la consistencia se siente muy, muy rara. Y demasiado fresca para el rostro. Así luce, ven. Que no se tira ni nada porque es como espumita. Ay, me encantó. Ya lo quiero usar. Lo voy a usar y les cuento hermosos. Porque este producto se me afigura que va a estar súper bueno. Después les voy a mostrar otro producto de Givenchy. Que es una paleta de sombras. Es el... No tiene nombre. Nudes. Se llama Nudes. Y trae seis colores. Ven cómo es que luce la paletita. Bien elegante, hermosa. Qué bonita se ve. Ay, qué colores tan hermosos. Vean nada más los colores perfectos como para hacer cualquier look de día o de noche. Porque trae colores mates y trae colores luminosos. Vean qué bonita está. Ay, y trae espejo. Encantada con esta paletita. Vean nada más. Qué hermosa. Ay, Givenchy. Uh. Primera paletita de Givenchy también. Así que la voy a usar y les dejo saber a nosotros. Pero en sí parece que está muy prometedora. En la página de octoli.com me pedí estas sombras de Colourpop de colaboración con Hello Kitty. Ay, vean qué bonita se está. Me encantó el empaque. Por eso tampoco lo he tirado así. Lo voy a dejar porque me encantó el empaque. Y vienen cuatro sombras que son Mama's Apple Pie Super Shock Shadow Collection. Y dice que son los nombres Rainbow, Friendship, File, Small Gift, School Boss. Oh. Son buenísimas para aplicar solo con el dedo. No ocupas brocha ni nada. Miren. Esta es Rainbow. Oh. Viene el color. Para iluminar. Perdonen por el dedo. Pero para iluminar está perfecta esta sombra. Después viene esta que se llama Friendship. Ven. ¿Ven qué cremosas están? Con el dedo te las aplicas y te quedan bien bonitas en el párpado. Así como bien este... Como si hubieras pasado bastante tiempo en haciendo tu maquillaje de ojos. Pero en realidad fue así como que nomás tomas el producto y... Y ya. Y este es... Super Shock No Weight. School Boss. Vean qué azul tan hermoso. Qué bruto. Hermoso que está este color azul. Por último está Small Gift. Vean qué bonito color. ¡Machis! Vean qué color tan hermoso. Pigmentan súper bien estas sombritas. Y bueno, hermosuras. Después les voy a mostrar estos productos de... Burberry. Y este color ya me lo puse. Y me estuvieron preguntando varias en Snapchat. No recuerdo qué día fue. Pero... Este color se llama... Número 05. Y son Liquid Lipstick también. Divino. 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 Oh my God. Este color en especial fue el que me encantó. Vean nada más. Es este. Número 5 de Burberry. Después tengo este que también es el número 49. Este es un color así como que de esos que me gustan mucho. Para resaltar estos labios. Y... Vean qué hermoso. Está este color hermoso. Vean nada más. ¡Qué bonito! Me lo seguiré poniendo. Y lo voy a poner fotos en mi Instagram para que vean cómo es que se ven. Divinos. Y después tengo este lápiz que viene en conjunto con este... Liquid Lipstick de Burberry. Y este es el color... Número 7. Perfecto para... Aplicarlo. Para dibujar nuestros labios y después aplicar lo que es el color en el resto de los labios. Se ve súper bonito. También bien cremoso. Y después viene este iluminador que... ¡Uh! Babies. Déjenme les cuento que está práctico para ponerlo en tu bolsa, en tu cosmetiquera. No hace nada de bulto. Pareciera que es rimel, pero no es rimel. Es un iluminador. Y viene así como en barrita. Divino. De Burberry. Yo no sabía que tenían iluminadores así como... Pues en cremita. Ya saben. Práctico. Y al... Pues para tenerlo ahí a la mano. Bien. Este es sacapuntas para el lápiz. Hermosuras. Después les cuento que mi amiga... Este... Me regaló estas mascarillas por el regalo de Navidad. Pero apenas nos miramos hace como esta semana. Me regaló estas mascarillas porque bien que me conoce. Sabe que a mí me encantan las mascarillas. Y que siempre estoy cuidándome la cara. Y que estoy obsesionada con mascarillas. Así que ella me regaló unas. Y me encantaron. Estas son de Black Moon Sheet Mask. Y tiene un set de cinco. Y son de la marca Cherry... 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 Ay no sé. Miren en Corea. Son hechas en Corea. Hermosuras. Vean. Taran, taran. Sobres así. Y después... Yo me compré esta mascarilla para los labios. A mí en esta mascarilla. Esta... Ay no sé cómo se le llama. Pues sí es para hidratar los labios, ¿no? Esta me la compré en... En la... En el bazar de Mexicali. En el drag... La... Bazar Dragón. Ay algo así. Vean. Me costó como 20 pesos. 15 pesos. Ya ni me acuerdo. Pero... Este es una forma de labios para ponértelos así. Que te hidrata los labios. Y no sé qué rollo. Y dije bueno quiero... Quiero experimentar y quiero saber por mí misma. Si es que funcionan estas cosas. Porque las he mirado en todos lados. Así que dije bueno voy a comprarlas a ver qué tal, ¿no? Pues ahí me compré estos parches. Que le voy a poner a esta camisa. O a mi chamarra Levi's. Es que no, que me... Que nunca me quito. Que parezco retrato. Pero no me importa. Me encanta. Luego quiero poner estos parches. Vean. Unos labios. Un diamante. Y un perfume hermoso. Vean. Les voy a enseñar este juego de... Un trío más bien. De Pixi by Petra. Hello Rose. Y sé que es un... 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 Iluminador en crema. Después viene lo que es un rubor. Y después viene un Lip Lift Max. Sheet Rose. El cual no lo tengo aquí conmigo. Lo tengo en mi lonchera del trabajo. La cual está en el carro y no quiero ir por él. Que me da hueva. Pero vean. Este... Aquí venía lo que es el producto de labios. Que la verdad lo uso. Para ponerme los labios. Lo único que me pongo de maquillaje para el trabajo. Y me encanta porque se ve tan bonito. Bien natural. Te hace los labios así como que sientas cosquillitas. Porque tiene como venta o algo así. Y ya déjame cuenta que se siente así como que... Trae los labios así como... Me gusta porque es solo brillito. Para que no se vean los labios pálidos. Ya saben. Que no me vea tan bien como muerto. La verdad me tengo que poner un colorcito así como que más o menos. Y ese me encantó. Este venía aquí. Que después se los muestro. Este es el producto que les digo que es para iluminar el rostro. Es como una cremita. Y es un glow. Un glow. Y viene así. ¿Ven? Como es que es en cremita así. Es el glow rosita. Después viene lo que es este producto. Que es para los fómulos. Y me parece que es como un dúo de rubor e iluminador. Vean. Este es el rubor hermoso. Rosita. Así como pétalo. Rosita viejo. Y de este lado viene el iluminador. Veo. ¡Uuuh! Iluminador. Se me figura el que viene en la paleta de Judy Time. Que de hecho traigo mis ojos con las... Eh... Usa las sombras de Judy Time. Y este iluminador está parecido al de ella que viene en la paleta. Está súper bonito. Así que estos productos de Pixi me encantan. Saben que me gustan mucho. Muchas gracias Pixi. Me encantó esto. Recibirlo. Porque vean. Aparte viene así como para poner... Miren para el olor. Qué bonito detalle. ¡Ajá! Me encantó. Voy a enseñar estos tenis hermosos que me compré en la H&M. H&M. ¡H&M! H&M. ¡Brrr! Vean. ¡Qué bonitos! Estos tenis que también no me quito porque me encantan. Y son medida 8 y medio. Sé que estoy patona, pero es la medida que soy. Este... Doraditos. Así como... Metálicos. Hermosos. Me encantan. Están súper cómodos. Y me costaron como 20... Ay 26 o algo así. La verdad es que no quiero mentirles. Pero ustedes vayan a la H&M. Ahí los van a encontrar. Después de sermosuras me fui a cenar con mi amiguita. Y hagan de cuenta que fuimos a Aldo porque era la única tienda que estaba abierta. Porque como les digo yo salgo súper tarde del trabajo. Y nos fuimos... Después de mi trabajo nos fuimos a cenar. Y luego después de ahí fuimos a bobear a las tiendas. Y ya era pues prácticamente las 9. Y obviamente ya no había tiendas abiertas más que Aldo. Me tuve que comprar otros tenis. Porque... Me encantaron. Aparte de mi trabajo tengo que ir lo más cómoda posible. Porque siempre estás ocupada con los niños. Corriendo. Y este... El centro donde yo trabajo está súper grande. Así que tienes que caminar muchísimo. Y bueno... La Aldo. Me encanta la tienda esa. Me encanta, me encanta. Me compré estos tenis. Ven, hermosuras que ya los usé obviamente estos 3 días. Están bien, bien cómodos. Se los prometo que están súper cómodos. Me encantó el estilo. Todo me gustó. Lucen así. Y totalmente negros. Ustedes saben que yo, el negro, somos como que... Y me lo pongo con mis leggings, con mi sudadera. Ya saben, mi outfit de todos los días. Y mi bufandita que me regaló mi amiga, que también está en el cuarto. Pero no quiero por ella, porque me va a hueva. Estos me costaron 80 dólares, hermosuras. Pero se los prometo que son los 80 dólares mejor invertidos. Porque unos buenos tenis, sí necesitaba. Y mis otros tenis de Nike, que son azulitos. Ya me los estoy acabando. Entonces dije, tengo que tener unos tenis cómodos. Que aguanten para todo el día y así. Así que estos son mis tenis para el work. Work, 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 work. ¿Les gustan? A mí me encantaron. Están tan bonitos. Déjenme decirles que la Aldo tenía tenis rojos. Estaba a punto de agarrarlos. Pero dije, no, rojos. Se me hace como que muy... No muy combinable. Pero están tan hermosos. Resaltan muchísimo. Ya sé. Déjenme ir por algo. Cosuras. Les tengo que mostrar estos zapatos. Que son mi obsesión. Al pedacito le encantan. Cada que me los pongo. Siempre me chulea cuando me pongo estos zapatos. Les puse una foto en mi Instagram. Usando estos zapatos con mi Levi's. Favorito. Que es de H&M. Debí de haberlo traído para mostrárselos. Pero son high waist. Y son de la H&M. Me encantan estos Levi's. Me costaron como 10 dólares. No más. Poquito más. Pero están perfectos. Me gustan mucho. Súper pegados. Así. Estos zapatos hermosos. Que ya les había puesto una foto en mi Facebook. En el cual les dije. Les voy a mostrar unas compras que tengo acumuladas. Blah, blah, blah. Hace como mil años. Y bueno. Pues estos son. Los que eran en esa foto. Vean nada más que hermosos. Están. Hermosuras. Sí o no. Me gusta mucho el tacón. Está perfecto. No está muy alto. Está cómodo para todo el día. No sé. Están hermosos. Me gustó mucho. Y me gustó mucho el color. Que es así como. Saben. Como nude. Bueno. Estos son mis zapatos hermosos. Que no me quito. Que de seguro me voy a poner hoy. Porque mi esposo y yo no vamos a ir a cenar al rato. Entonces creo que me voy a poner estos otra vez. Pero. Es que se ven tan hermosos. Es como cualquier cosa que te pongas. En serio. Que levantan el look. Así como que. Y este. Estos zapatos se llaman. Que son nude. Ok. Son nude. Y son de la página de. Ay. No me acuerdo. Si me acuerdo. Lo voy a poner por aquí en la pantalla. Porque ahorita tengo el. El rollo aquí que se me va. Ya saben. Siempre se me olvida todo. Pero. Estos zapatos. Tengo como. Unas. Tres. Cuatro semanas con ellos. O más. Cinco. Algo así. Y no me los quito. Son lo primero que agarro cuando me voy a poner algo. Que voy a salir. Es todo hermosuras. Pensé que tenía más cosas. Pero. Creo que es todo. Que no se me vaya el avión de algo. Porque me va a dar mucho coraje. Y. Wait. Creo que si es todo. Gracias por verme hermosura. Les mando. Muchísimos besos. En serio. Que los adoro mucho. Porque siempre. Siempre están al pendiente de mí. El día que no estén al pendiente de mí. Entonces. Voy a sufrir mucho. Así que bueno. Estén pendientes también. En mi canal de vlogs. Ahorita voy a ver cómo es que va mi video. Que ya se suba. Por favor. Porque toma mucho tiempo. Porque está muy largo. Dura como treinta y algo minutos. Así que por eso. Ay. Sí. En mostreras. En serio que. Quisiera que los días fueran más largos. Que tuviera más horas. Que los fin de semana. También fuera más largos. Que fueran más largos. Que fueran de tres días. En vez de que fuéramos a trabajar en lunes. Que fuéramos a trabajar en martes. Está súper bien. Semana corta. Uh. Pero no. Pero no. Creo que voy a ir a la outlets. Voy a ir a las outlets. A ver qué me agarro. No. ¿Saben qué? La verdad. Es que si ocupo una cartera. Porque la cartera que tengo. Se me está rompiendo. Porque le doy una carrilla. Para la pobre. Y. No tengo piedad de ella. Yo necesito otra cartera. De cartera de donde guarda uno sus cosas. Porque bolsa si tengo. Mi bolsa esta. Que siempre me pregunto. Qué color es. Y que me dicen. Que porque quieren comprarse una. Pero no sé el color. Debería de ir a la. A la Macy's. O a la compañía de la bolsa. E ir a preguntar. Qué color. O qué dice. Porque ya saben que las bolsas. Ahora. En día. Tienen nombre. Y no sé qué. Y no sé qué. Debería de ir a preguntarles. Que me digan. Oh. Qué estilo es esta bolsa. Bla, bla, bla. Y. Dejarles saber a ustedes. Porque no crean que es. Porque no les quiero decir. Es porque en realidad. No sé. Déjenme les digo. De qué estoy hablando. Porque hay unas que a lo mejor dicen. La Laura. Qué está haciendo. No tiene nada que hacer. Aquí está hablando como perica. Hello. Wait. Que ya les había mostrado. Que. Me compré. En Michael Kors. Y que en realidad. No sé qué diseño es. Qué estilo. Como. Ya saben nombre. Y todas esas cosas. Y. Lo que les estaba diciendo. Es que voy a agarrarme otra cartera. Porque miren. Ay. Pobrecita. No tiene cartera. La Laurita. Pero es que les digo. No tengo piedad de la bolsa. Le pongo. Y no es esta. Siempre me pasa lo mismo. En todas las carteras. Porque. Le pongo monedas de más. Y vean. No tiene cartera. No tiene cartera. No lo hay. Y no. No tiene cartera. Y no sélie.